y los invitamos a seguir con estilo carranguero y esto que será en la vida Si no me quieres, no me amores, no me ilusiones el corazón Si tu cariño tiene otro adueño, seamos sinceros y hablemos todos ¿No te parece que es demasiado lo que he esperado por este amor? Yo creo que es hora de decirnos, poder decirnos que sí o que no Tanto pa' allá y tanto pa' acá, me tienes loco, me va a matar Dime que sí, dime que no, sin tanta vuelta y vacilación Tanto pa' allá y tanto pa' acá, me tienes loco, me va a matar Dime que sí, dime que no, sin tanta vuelta y vacilación Salí para la familia, venga, tranquila Con mucho amor Si no me quieres, no es lo que piensas, mejor no pierdas tu tiempo así Si mi cariño no te conviene, es lo que quieres tomar de mí Ya estoy cansado de tu silencio, de este misterio que observo en ti Tanto pa' allá y tanto pa' acá, me tienes loco, me va a matar Dime que sí, dime que no, sin tanta vuelta y vacilación Tanto pa' allá y tanto pa' acá, me tienes loco, me va a matar Dime que sí, dime que no, sin tanta vuelta y vacilación Y me lo dices, que no, sin tanta vuelta y vacilación Eso vea, qué bonito Qué bonito es comer llanera al ritmo de la carranga, ¿cierto? Ay, que no lo dices No, no, qué bonito es ir...